Dagoberto Godoy Fuentealba fue un destacado aviador chileno que logró un hito significativo en la historia de la aviación en Chile. Nació el 28 de agosto de 1893 en la ciudad de Temuco. Godoy Fuentealba, siendo teniente de la aviación militar chilena, efectuó el 12 de diciembre de 1918 el primer cruce de la cordillera de los Andes en su parte más alta, entre Santiago de Chile y Mendoza, Argentina. Fue el primer aviador chileno en cruzar la cordillera de los Andes en un avión Bristol M1C, un modelo británico de la Primera Guerra Mundial. El aeroplano tenía características avanzadas para su época, lo que lo hacía adecuado para vuelos de larga distancia como el que realizó sobre los Andes. Este vuelo marcó un logro pionero en la historia de la aviación chilena y latinoamericana, ya que representó una hazaña técnica y de navegación considerable en ese momento. Después de su histórico vuelo sobre los Andes en 1918, Godoy continuó participando en actividades relacionadas con la aviación. Se destacó como instructor de vuelo, transmitiendo sus conocimientos y habilidades a la siguiente generación de pilotos chilenos. Participó en numerosas exhibiciones aéreas y competiciones, demostrando su destreza como piloto y promoviendo el interés en la aviación. La contribución de Dagoberto Godoy a la aviación chilena va más allá de su hazaña individual. Su valentía, determinación y habilidades como piloto lo convierten en una figura destacada en la historia de la aviación en América Latina.